Cuatro carayense Cuatro carayense Cuatro carayense Y eso 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 Francisco Flores Es un gran re ladrón Re mañoso El de los saquechos Quien no le pidió parecer a nadie Y los metió el dólar y los dejó el dólar Y por ese dólar Todos estamos aguantando hambre Y tenemos una gran dificultad Y del 92 para acá Creció toda la humanidad Y todos los muchachos han muerto Por culpa de él Don José Antonio para usted no sirve el dólar No sirve Porque a este muchacho le iba a dejar 20 dólares Pero como no sirve el dólar No, no le sirven estos 20 dólares entonces Y como no me sirven pero no va a dejar nada Porque hoy tener 20 dólares es como no tener nada Es como no tener nada Es como no tener nada Cuando teníamos un colón Con un colón yo le llenaba mi matata Y ven que revistas comprando No, no te vas hermano No, no te vas hermano No, 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 no Cuando me voy a cargar este pantalón Me pongo el otro Me pongo el otro choco Me pongo este Me pongo este Pero me cambio el choco Porque no tengo pelabón Ay Dios Culpa de Chico Flores Culpa de Chico Flores No tengo pelabón Yo El mismo me pongo Todo por los jaloneros Y vamos con los de frente Que paso allí con el frente LVMDN Vino uno que le dicen Cara de nuégado Que se llama Cajador Sánchez Empecemos con el primero Empecemos con el ladrón de Funes Dele, dele, dele El Funes dijo que los iba a dar todos Pero no los dio nadie Hice envergüenza Pero no robó mucho No, ¿cuántos fueron? Robó pero los tiró un poquito a nosotros Porque cuando Funes estaba Todos nosotros fuimos a recibir un saco de arroz Luego hacemos el naranjo al parque Él los regaló un poco de De focos Que por allá andan Que hasta la vez los cuido Unos grandes cuchumbos de De aceite Ajá Los regaló leche Los regaló todo Los sentimos bien agradecidos Con ese saco de arroz Que los regaló el lunes Comimos todo el invierno Y los sentíamos agradecidos Y nunca habiéramos querido que se fueran Pero por culpa de los areneros Él hasta se salió del país De huevo y el pobre hombre Porque hizo bastante para nosotros Sí Pero como Los sinvergüenza ricos Del partido de arena Que tienen solo gente rica Lo querían matar El pobre Funes se fue Pobrecito El hombre Y lo obligaron a robar Y ya te va Pero Un saquito Nomás se llevó también Pero los tiró Si quiere algo los tiró Pero Sánchez de aren Escala de nueva Escala de nueva Que dice la gente No lo digo yo ido Escala de nueva Escala de nueva y el nuevado no habló nada así es que como yo les digo y ahora con Bukele ¿qué opina nuestro presidente Bukele? don José Antonio no tengo silla que poner alúmbreme aquí pero como no tengo silla para ponerla yo lo voy a poner en el suelo yo lo voy a poner en el suelo en mi pantalón enfóqueme porque yo mis cosas como no tengo que ponerla no tengo una silla no tengo mesa esta porque me la empada un carro yo las cosas las pongo en el suelo me acuesta ay que quede en el suelo vengo y la pongo en el suelo mi ropero mi ropero es el suelo así bien dobladito y como es el suelo y me voy a poner a morderme la chuchita no me lo mordar porque ese pantalón yo mañana no me lo voy a ponerle y se nos quito los dientes amén 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 pantera 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 no me vino el presidente de hoy ah no si de Bukele ¿qué opina de Bukele? ¿qué opina de ahí Bukele? yo por mi presidente Bukele cuando sea la hora de las elecciones yo me voy a ir hasta abierto para donde él ¿qué le parece el mandato de ahí de Bukele? como yo cuido mis cositas aquí porque no sé qué tengo y digo tal vez algún pedacito de queso y qué es a ver qué tal vez Dios me haga el milagro enfoquele enfoquele tal vez se le comience el queso tengo este pedacito aquí y digo tal vez mi Dios me hace un no es queso pues es un pedacito de madera pero mi Dios me puede hacer un milagro y me puede hacer un pedacito de queso y al rato que yo lo destape pues es un pedacito de queso los guardo le pongo las melas en vez de lo pongo aquí las hormigas son bien pícaras me lo quitan las hormigas son el demonio las hormigas son el diablo que le vienen a quitar la bendición ahí me suben puse este poste pongo este allá no he colgado aquella cinta aquí cuelgo mis tortillas en la noche enfoquele aquí cuelgo mis tortillas en la noche aquí cuelgo mis tortillas aquí le llaman la rata si cuelgo el congelado aquí le hago un nudito aquí cuelgo la ya le puedo tirar la mata enfoquele 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 vengo ya y mi esposa me da las tortillas aquí voy a poner las tortillas porque ella no puedo y como le hago un nudito ahí tiene las tortillas le digo cuando yo que las ratas suenan y suenan le hago yo así para que alguien diga se vayan se vayan se vayan a ver el alumno con la lampada enfoquele aquí enfoquele aquí enfoquele enfoquele adiós de que estoy re pobre mire como está pobrecito para la gallina no tengo yo nada oye para mañana no tengo nada esperando lo estaba usted claro porque la gente ahí me decía si está con esa gringuitazón no le van a dar nada los días ahí me decían si está con esa gringuitazón no le van a dar nada Antonio pues si no no me quieran dar dar nada que no me den porque lo que no es mío no es mío y mi Dios sabe la legisla que yo tengo le digo así es y le estoy diciendo Ricardo Calderón que no sea sinvergüenza porque robó las láminas que yo me estoy mojándole ajá y venía una ayuda de víveres y ya la robó y que la hizo yo no digo que es la mañosa y que hizo la ayuda que mandaron no es que sea mañosa ¿verdad? no es que sea mañosa pero yo y que hizo la ayuda que le dieron no es que sea mañosa pero que hizo la ayuda que le dieron me llamo Ricardo Calderón de la cabería de la Calderona que era español me llamo Ricardo Calderón pastor que está pastoreando aquí en el Palo de Amaste y no y está prohibido estar pastoreando y él reúne gente ahí él reúne con un gran botón y Julio Mico y Beto Goche ahí va a poner la lámina y Beto Goche ahí y ahí ya me tiene pastoreando él no es resentido me robó la lámina y toda la ayuda que me venía ahí va a poner la lámina ahí va a poner pero vaya pero ya no mire don José Antonio ¿cuándo va a dar 20 dólares? serán de verdad serán de mentira a hacer un juguete enfóquelo ahí enfóquelo 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 es lo único que está recibiendo enfóquelo enfóquelo Dios les bendiga quedó de multiquito lo voy a poner al derecho no voy a hacer aquí lo voy a poner aquí se lo mandan allí Bukele vaya Dios les bendiga a él y desde Dios donde nació este cariño para mí porque si aguantó a mi hermano mira mi hermano le digo lo que me dio sentimiento cuando dice que se sienta ahí con los manguitos a ver y platica con con el señor con el señor ahora me fui ahora me fui tengo unos pollos y me fui y no tenía no tenía medicina para y no me gusta molestar a los vecinos por estar y me fui hasta ahorita voy viniendo cuando los viva usted en el palo de mango me van a y ahí están ahí están le digo le mando a la Juana a la Juana si me de aquí venimos ya no logré la ayuda yo lo voy a ir a buscar hasta donde estoy sufriendo estoy aguantando y se lo digo y no me avergüenzo porque me avergüenza es jugar o ir a golpear a alguien para quitarle lo que tiene aguantar al hombro la mesa y le digo señores tengo nada y los vecinos no me gusta que me regalen porque no me gusta y usted como escuchó el 4K don José Antonio que la gente tiene ocho días y está diciendo ay que bien y poquito y es poquito pero mire aquí la gente hablen bien no hablen mal de nosotros hablen bien hablen bien ah vaya es todo oye que le voy a decir con perdón a ustedes y bajo de la autoridad de ustedes bajo del dominio y bajo de Dios y todos nosotros y todo lo que aquí está perdón lele lele sin vergüenza y dijeron que yendo los calderones los mirando a ustedes los habían afrentado porque dijeron que ellos no eran mendigos ni nada para estar recibiendo ayuda que le fueran a dar a los mendigos a donde usted yendo a los calderones lo dijeron a la gente lo que les puedo decir es lo que dijeron lo que dijeron la gente en el valle y todos ya saben era puro chambre quizás chambre levanta más chicle pisa le decimos nosotros chicle y le van y andan ay dios como nos vinieron cuando el millón salió a recibir si 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 porque como yo tengo la chambre a él para ver que opina la chambre mire dígamelo mire porque no vamos allá afuera hasta porque vamos 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 ay muchacha el del video así así ya te enfocado todo aquí 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 enfoque aquí enfoque aquí enfoque enfoque tengo unos adobes ahí mire tengo por aquí los 500 ajá y quiero otros 500 porque quiero hacer los lames aquí tengo las tusas mire pero no tengo para las láminas ni tengo para la madera no tengo nada no tengo las tusas le voy a juntar dos sacos de tusas aquí tengo el otro ah ¿qué hace los adobes entonces? si yo los hago aguantando hambre me pongo a hacer adobes porque no quieren que nadie salga cabal hay que entretenerse en algo las puñas eran grandes mire pero como así me regaló los pedacitos eran grandes dientillos como quedó mis dientes al porte de mis dientes la cuña la cuña vamos por allá afuera vamos a platicar allá afuera mejor allá afuera lo vamos a enfocar bien yo me mantengo de vender palos de coco ese es su trabajo don José Antonio es mi trabajo de vender palos de coco limones vendo limones vendo chocolate ¿y chocolate de cuál vende? dulcito dulcito ah chocolate para hacer chocolate de hecho las piezas las tablas los mango vendo mango vende limones vendo chocolate vendo palos de coco y antes andaba en todos los breños yo ando con mi saco de coco igual que la hueva ¿cuánto? 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 a dos dólares del grande y el pequeño no enano hay tres enanos y tres grandes ¿cuánto va a querer? tráigame uno y ya no cargo ahí los traigo mañana ¿que los lleva? se los llevo mañana ¿que va el tisto? ¿que? perdón muchacho ¿me qué? ¿ya comió? cuando ya nos vendieron no, no he comido yo cargo hambre me ha comido una tortillita no le vamos a comprar pero le vamos a dar comida siempre hay gente de buen corazón ¿verdad? don José Antonio Sarmiento Barabona cuádresele 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 ah pues Lulo Lulo le pido a usted pues ah pues Lulo que avergonzado mira ay Dios Lulo ¿dónde estás pues? ¿dónde estás pues? dele perdón perdón Lulo cuádrese pues cuádresele a Lulo ya lo olvido no, ya lo olvido Lulo ya lo olvido yo ando con los cocos pero yo también ando pero yo ando de otro tipo de cocos ¿sazones? de estos yo bebé ah de un poquito es muy caro no ni crea no no quiere no quiere agua el coco ahorita es lo que está deseando desde que le fue la ñura ay que le mierda ¿le fue la mujer? no, pero viene no viene es dueña de aquí ah Gerardo ah los pollitos que me pongo a llorar cuando no tengo que darles de comida me pongo a llorar ¿todo me le pidió para bajar? eh vamos vamos pobrecito los pollitos no tengo para darle maicillo no tengo que darle comida tierritas no han comprando a los vecinos les piden no tengo en vez de me dar un poquito por lástima me pongo un poquito ahi los voy a pagar ya no los pago porque no tengo que pagar jajajaja dios los pague le dice yo los pague esto ahora lo tomo uno que viene aquí me trae mis tortillas de lástima de chelar con lástima ah ya va mire don José Antonio Salmiento Barahona presente que usted no toma bien cuando hay lugar si ah si si pero agua un poquito de café anduve a repartir de agua si si pero de esa pachito no le gusta no 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 le gusta no se la lleve no no que la lleve o sea no no cuantos años tiene usted don José Antonio Salmiento Barahona 52 años 53 ay 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 yo los ha hecho quiso ¿me da igual que el maestro es? si 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 pero usted anda guerriano todavía ahí rebuscándose por la vida don José Antonio no yo me estoy yo me doy guerriano del soldado que es un maestro ajá yo ay en vez de vender un poquito de tierra también también sí y yo como hace para vender la tierra a mí me encargan tierra negra y lleno bolsita y me voy con el puño de las paredes aquí le quita y le lleva ay y yo no la bolsita y las dos aves que tiene ahí los ha comprado usted los hace usted los hace para vender también no si quiero hay una casa ah ok vamos a enfocarle ahí pues fóquenme 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 ah ya no tiene le enfocamos aquí le enfocamos pobre aquí dormida sin pata la cama se le quedó estoy pobre y este es su servicio este es su baño ah ok yo pegué aquí sentaba usted a charlar aquí con no no yo no ah ya teléfono no tengo porque no tengo para ponerle saldo ni para comer cuando vas a ponerle saldo mira aquí estoy va a ir quiero ponerle a mí porque se me mojó todo eso y la lámina no tengo no yo lo digo que es Ricardo Calderón es mañón yo lo digo que es Ricardo Calderón es mañón no en ningún momento lo dice usted que hizo la ayuda que nos dieron para adentro que si se hizo ayuda yo no estoy diciendo que es Ricardo Calderón es mañoso que le ayuda el montón de lámina y con 12 mil dólares que le dieron para que le dieran la pobreza nosotros no decimos que fue un mañoso nomás le preguntamos que hizo con los 300 millones si si ahí es por Ricardo Calderón ahí es un porfunes también y Paquito Flores Paco Flores sinvergüenza que nos metió el dólar Sánchez Serén la cara de nuevo la cara de nuevo no dice que te diga verdad no yo no lo digo lo dice el pueblo la cara de nuevo de nosotros no vindo la cara de nuevo de nosotros cuando voy caminando está fácil para que le caiga la pared si imagínese te ha puesto palos balas de todo lleva arriba para que cuando salga caminando que no me siente para que no le siente cuando va a agarrar los fotillos es la una en vez de que me buscan la policía ah lo buscan ah ok como Ricardo Calderón me la ha hecho en vez de porque yo lo acuso que él es sinvergüenza ah ok y Beto Goche Beto Goche Beto Goche es un gran ladrón sinvergüenza ¿qué? ¿eres sin ladrón? era el ladrón desde primera ahí nos estaba pidiendo Beto Goche y nunca no Beto Goche hemos hecho una directiva le huele las manos huele huele pica pica eh jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja adesorante le echo andando con el tablo todo un poco jajaa jajaja denluz denluz ¿el macho cómo está? de la guerra quedan así paga para tomar jajajaja jajaja dietame mjektas es bueno también es bueno no mucho en el culo ya vении se come chajaja yo los padre dio les bendiga por el pecho pal pecho colo dér terrorism no te com 시간이 de seco Sí, sí. Puras costillas. El así está bien fregado. Sí, aquí está. ¡Cuádrese, pues! ¡Cuádrese, pues! ¡Firme! Soy José Antonio Jarmiento Barahona, muerto de hambre aquí en las Flores. Aguanto hambre, el más... el más desgraciado en las Flores y en el país. El más necesitado. El más necesitado. Aguanto hambre. ¡Eso! ¡Eso! Pregúntale la cicatriz. Mire, ¿y esas pequeñas manchas que andan ahí en el pecho usted? En el CENFA me las hice. En el CENFA. El arrastre bajo que los metieron. ¿Cuándo andaba luchando? Aquí me balearon los chaneques, mire. Los guerrilleros. Estos los resultados de arena, mire. Los areneros me mandaron a balearme. Los areneros me mandaron a balearme. Los areneros me mandaron a balearme. Aquí le entró y aquí le salió. Aquí me entró. Y siendo chaneques. Imagínese. ¿Eso? 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 Los chaneques me baleaban y siendo chaneques. Imagínese. ¿Eso es lo mismo? Arena, arena. Lo mismo. Lo mismo, areneros. ¿Los escuadrones de la muerte? Sí. Sí, imagínese. ¿Y quieren ganar otra vez? ¿Quieren otra vez al plato? No, hombre. Ya no va. Ya no hay saquitos más. Pobre golondrina, papá. La N. Me llega. Me llega. Puro bukele. No hagas ideas. No hagas ideas. Hasta la camisa anda, mire. No hagas ideas. Así es. Puro PCN. El Toño La Seca me dio una camisa. ¿Le puedo decir una cosa? Dígale. El Toño La Seca me dio una camisa de esta. Pero como ahí llega una de las pampas a dormir con ella, y con ella le limpiaba la... 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 El hombre me aquí. ¿Esto? Va, me lo voy a hablar. El toño La Seca, el Toño La Seca le limpiaba a la mujer y se limpiaba a él. Póngase esta camisa, mire. Yo he hecho pomada y me la trajo y le doy un montón de... como bogos me estaban... Jajajaja. Estaba calconeado. Jajajaja. Hasta peajoso, pa. A ver, la tía se venía a la camisa. Jajajaja. Puro cemento. Puro cemento. Jajajaja. Jajajaja. He chingado, he linchado, he le limpiado... Va, traves esta camisa porque yo no me la pongo, mire. Jajajaja. 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 Don José Antonio Cermiento Barahona. Firme a la ciudad de Seuss . Mi recuerdo le vine acá, jajajaja. Jajajaja. Me jara. Es... werrЕar, el Quiro. Jajajaja. Mair. Regrese. Torriera Acá, Por Quiero. es que tiene todavía mire, es que no, uno tiene todo eso dale misterita si no me estoy en tomo de retirar mire 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 esto es algo mariachi el que le va a tocar el brazo a tocar aquel cojo carrera mar al cielo mire, todavía la hace de soldado otro poquito más para que se emocione partan esto ni antes que estoy presente otro poco para que hagas buena otra carrera más que rico huele cargan una baja es la perra pantera ¡Pantera, venga! ¡Ella es mi niña! ¡Es la que sufre! ¡No, pero de hambre! ¡Pero de hambre, verdad! Sí, hambre. Me voy a las 4 de la mañana. Me voy a las 4 de la mañana. Y me voy para arriba. Me conozco que a las 4, he hecho llaves y me voy. ¿Llevan las pantalitas, no? ¿Cuidando? Sí, aguantando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy la mina! ¡Mírenle, agarre la pantera para que se le enfoque! Y como no tengo palos para ponerle a la casa de adobe, ¿qué me voy a hacer? Yo estoy agorrando y digo, mira, yo dame un palo de mañanita. ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo voy a parar. ¡Páralo, páralo! ¡Déle, délele! Yo voy a ver este palo. ¿Qué es? ¿El horcón? Sí, el horcón de la casa. Llego contento. Llego contento yo con este palo. ¡Ya huevía! ¡Ya me lo fui a hueviar! ¡Ya borré 4 dólares! En un cerco, en el cerco. Jovial, me dicen. Yo voy a ir derechito, vea, pero cuando me dan una casa de huevada... ¡Joder, le falta esta vez! Para que veanla. Mejor por jodiar, digo. Y esto lo voy a poner allí. En otra avenida ya lo ven. Me voy a centrar hasta aquí, le pongo ahí, y le clavo un palito ahí, y pongo los adobinos. Pero como, ¿verdad? En las calles, si hay otras cosas pesadas. ¡Ey! ¡Cierto! ¡Cuidado con la Pantera! Es Willy Whiskey. Willy Whiskey. ¿Qué es eso? Willy Whiskey. Willy Whiskey. Tu rebota el corvo. Ah, no, no. Ahí le rebota el corvo. Está seco, cámara. ¡Ah, no! Hay, hay... No hay, no lo puedo poner. No hay, no lo puedo poner. Está seco. A feitunito, esto es para ahí tú, no lo puedo poner. No le gusta la marca. Sí. Ah, aquí está. ¡Jajaja! Enfócale ahí, enfócale ahí. Y no me diga qué hace su cacerola para los frijoles. Vigan a saber. Aquí cuen los frijoles. Aquí cuen los frijoles. Aquí cuen los frijoles. Ah, sí, ahí está la seña. Aquí cuen los frijoles. Aquí cuen los frijoles. Aquí cuen los frijoles. Le enfoco ahí, le enfoco ahí. Sí, sí. Esto es lo único que tiene. Antonio Sarmiento Barahona. Muriéndose de hambre aquí en Las Flores. Muriéndose de hambre aquí en Las Flores. Aquí en Las Flores. En esta olla vieja. Cuece frijoles. Es muy lindoso. Vale. Y cuen los arroz. Enfócale, enfócale. Enfócale, enfócale. Aquí, aquí este. En esta misma olla. Este. Este café también. Se llama Mil Usos. Ajá, Multiusos. Mil Usos. Sapecitos también. Mil unidades. Jajaja. Porque como cuando. Hago los frijoles. Después pasa un recipiente. Un guacal de morro. Que he hecho. Fragmentar ahí. Le voy a ir a traer el guacal. Va, va, va. Le voy a bajar esto. Cuídeme. Ah, aquí lo cuidamos. Cuídeme. Me lo dije. No tira el suelo. Tírme, Ludo. Ya.